Un saludo fraterno, cordial y muy efusivo a todos los docentes, estudiantes, padres, madres de familia y autoridades del sistema educativo ecuatoriano. Vuelvo con una nueva serie de videos tutoriales en torno a las gestiones varias que los docentes, autoridades y demás miembros de la comunidad educativa tienen que realizarlas dentro del sistema educativo ecuatoriano. Les invito a que visiten mi canal de YouTube Daniel Herrera Docente, suscríbanse a mi canal y denle click en la campanita, solo así podrán recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video tutorial. Muchos docentes, compañeros del Ecuador me conocen por los video tutoriales que he realizado en torno a lo que es educar Ecuador. Hoy vuelvo con una nueva serie de video tutoriales, en esta ocasión Carmenta, el nuevo sistema de gestión y control escolar dentro del sistema educativo ecuatoriano. No he realizado rápido estos videos, puesto que he decidido o decidí esperar a que se estabilice esta nueva plataforma o software del sistema de educación. Ahora que ya lo están utilizando, ya vemos que está un poco estable, he decidido empezar a hablar todo sobre Carmenta. Este es el primer video tutorial, en el cual voy a enseñar cómo descargar, instalar, acceder y actualizar a este nuevo sistema de gestión escolar del Ministerio de Educación. El video tutorial incluye la descarga y actualización de Java, así como tips y consejos que te servirán de manera efectiva para tus labores docentes. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que realizar es la descarga de Java, como había dicho. Eso es lo primero, lo que necesitamos y lo que yo sugiero como docente. Vamos, para poder descargar Java, basta con, o tengo yo primero que ingresar a Google, digiten Java. La primera opción que aparece, Download Free Java. Esa es la que les va a permitir reconocer el tipo de sistema que ustedes tienen y les va a ayudar. Así que recomiendo, Download Free Java, clic ahí en esa opción y a continuación vamos a dar clic en el botón descarga gratuita de Java. Es la última versión, una versión actualizada en octubre del 2018. Esta versión, doy clic aquí, esta versión, vuelvo a repetir, bueno, este mensaje que aparece no le tomen en cuenta, simplemente aceptar e iniciar la descarga gratuita de Java. Esta versión de Java está actualizada y lo importante es que reconoce el tipo de sistema operativo que usted esté trabajando. Puede ser un Windows de 64 bytes o de 32 bits, eso no hay ningún problema. Este Java le reconoce de manera automática, así que les recomiendo. Bueno, ¿para qué descargar este Java? Este Java es un lenguaje de programación, para los entendidos en el área, es un lenguaje de programación que le permite reconocer toda la interfaz de páginas que están bajo este tipo de lenguaje de programación. Eso como un resumen para aquellos docentes que se preguntan el por qué descargar Java. Dependiendo de la velocidad de su conexión a Internet, se demorará de 2 a 5 minutos. En mi caso, pueden ustedes observar, estoy dentro de, utilizando el navegador Google Chrome y la descarga está realizándose ya. Lo pueden observar en la esquina izquierda inferior de la pantalla. Dice aproximadamente 2 minutos para terminar la descarga. Yo voy a pausar un momento el video para poder ahorrar tiempo y cuando ya esté próxima la descarga, vuelvo a reiniciar el video. Pauso en este momento. Nuevamente retorno. Ya podemos observar, falta solamente aproximadamente 10 segundos para que termine la descarga de Java. Esperamos ahí, termina la descarga de Java y lo instalamos automáticamente. Ya, parece que lo tenemos ahí. Listo, está ya descargado Java. Ahora, para poder instalar Java antes de descargar Carmenta, simplemente yo puedo dar clic en esa flecha, en ese triángulo, en esa flecha, perdón. Doy clic en abrir y va a comenzar la instalación de manera automática de Java. Espero ahí unos segundos. Mire, lo apareció ya, control de cuentas de usuario. Le damos clic en sí, es decir que sí quiero instalar el Java. Espero ahí un momento hasta que se instale Java, hasta que mi equipo se actualice. Es muy probable que me pida cerrar el navegador de Google Chrome para poder realizar todas las actualizaciones. Estoy ahí, mire, estamos esperando un momentito. Es necesario que usted, yo le recomiendo que usted instale Java, porque no sabemos si nuestro equipo está con Java actualizado o desactualizado. Este video tutorial va dirigido para todos aquellos docentes, quienes tengan conocimientos avanzados de informática y quienes no lo tengan. Mire, lo tenemos ahí, a configuración de Java, aparece el asistente de instalación. Simplemente doy clic en instalar, no le cambia ninguna otra opción. Luego aceptar y empieza la instalación de Java. Esto es muy importante. Asimismo, voy a pausar un momento el video hasta que termine la instalación. Esto puede demorarse de pronto un minuto, asimismo, dependiendo igual de su máquina. Pauso en este momento el video y retorno. Esto puede demorarse de pronto un minuto, asimismo, dependiendo igual de su máquina. La instalación de Java está casi por culminar. Esperamos ahí, asimismo, unos pocos segundos, aproximadamente un minuto y medio se está demorando esta instalación de Java. Esperamos ahí, el asistente nos guiará. Listo, dice que ya tengo algunas versiones obsoletas de Java. Lo que yo voy a hacer es, le voy a poner ahora no. O ahora no, sí. Lo que me pide es si quiere desinstalar esas opciones. No necesito eso. Doy clic en siguiente. Java se ha instalado correctamente. Esto es lo que yo necesitaba. Ya tengo una versión actualizada de Java. Sin importar que todavía estén instaladas en mi máquina las versiones anteriores. No importa eso. Finalmente, damos clic en cerrar. De esta manera ya tengo yo mi Java actualizado y ahora sí puedo descargar y utilizar con total normalidad o de manera correcta el Carmenta. Ahora, si cerramos esta pestaña de Java, yo me voy a Carmenta. Para yo poder ingresar a Carmenta, simplemente doy clic en ingreso a Google. Puedo poner ahí Educar Ecuador. Recuerden, Educar Ecuador era la plataforma antigua del Ministerio de Educación. Que todavía, bueno, el link está abierto. Doy clic en Educar Ecuador y dentro de la primera página que me aparecía en Educar Ecuador, yo voy a tener las siguientes opciones. Ingreso al sistema, registro de notas, solicitud de usuario e ingreso a los años anteriores. Aquí tengo ya. Desde esta opción yo voy a poder descargar el software o voy a poder descargar el programa Carmenta para poder ya utilizarlo. Para poder hacer esto, simplemente voy a dar clic en Descargar aplicativo de escritorio. La segunda opción, registro de notas y asistencia. Doy clic en Descargar aplicativo de escritorio y empieza la descarga del famoso Carmenta. Así mismo lo pueden ustedes observar en esquina izquierda inferior de la pantalla. No pesa mucho este software, este programa Carmenta, no pesa mucho. Así que no voy a pausar el video en esta ocasión. Dependiendo de su conexión a internet, se demorará de pronto un minuto, unos segundos, dos minutos. Dependiendo, vuelvo a repetir, de la conexión a internet. Miren, ya lo tengo ahí descargado. Lo tengo descargado, ahora sí voy a proceder a abrir y a instalarlo. Este software se fue o donde se encuentra descargado en la opción Descargas. Ustedes abren la ventana del explorador, la carpetita. Lo encuentran en la parte izquierda de la pantalla. Van a encontrar la opción Descargas. Dan clic dentro de Descargas y ahí encuentran ustedes todos los archivos que ustedes han descargado. En esta ocasión, yo voy a encontrar la descarga de Carmenta. Voy a encontrarlo al final. Es la última, se ordena de acuerdo a la fecha. Es la última descarga. Lo tengo ahí. Ministerio de Educación de Gestión Escolar. A mí me aparece entre paréntesis el número 3, puesto que es el tercer archivo que descargo. A ustedes, si es por primera vez que lo están descargando, no les va a aparecer nada. Ahora, es un archivo comprimido. Lo que yo tengo que hacer es descomprimirlo para poder utilizarlo. Para poder descomprimir, hago clic derecho sobre el archivo. Doy clic en Extraer Ficheros. Doy clic. A continuación, Aceptar. No le cambia ninguna opción. Se está descomprimiendo y ya lo tengo. Bajo un poquito la barra de desplazamiento y ya lo encuentro aquí. Ministerio de Educación. Ya no archivo comprimido. Ahora en Carpeta. Abro la carpeta y encuentro dos archivos. Dos archivos. El uno, el de Gestión Escolar, que viene a ser el ejecutable del Carmenta. Y el otro, el que dice Update, que viene a ser el archivo que me permite actualizar este Carmenta. Ahora, para que ustedes, para su comodidad, lo tengan en el escritorio de Windows, en el escritorio de su computadora, yo les recomiendo que den clic derecho sobre el archivo Gestión Escolar y seleccionen la opción Enviar a Escritorio, Crear Acceso Directo. De esa manera, cuando yo quiera ingresar a Carmenta, ya no voy a ir a Descarga, sino voy directo a Escritorio y lo voy a encontrar. Voy a hacer eso, ¿no? Bueno, primero vamos a hacer la prueba. Minimizo las ventanas que tengo abiertas. No tengo aquí, como ustedes podrán observar, no tengo aquí todavía el archivo Carmenta, ¿no? Yo voy a dar clic, Gestión Escolar, clic derecho. A ver, selecciono, luego clic derecho, Enviar a Escritorio, Crear Acceso Directo. Minimizo y ya lo tengo aquí, mire. Ya está, Gestión Escolar. Ahora sí, lo que me resta por hacer es abrir. Vamos a abrir el Carmenta. Para ello, yo basta con que dé doble clic sobre el ícono, doble clic sobre el ícono Gestión Escolar y ya tengo ahí Carmenta. Este es el nuevo sistema de gestión y control escolar que el Ministerio de Educación ha implementado. Como pueden observar en la primera parte, en la parte central, ustedes observan alguna publicidad en torno a los proyectos que el Ministerio de Migadur emprende en el sistema educativo ecuatoriano. En la parte izquierda, ustedes van a encontrar las opciones varias, cargar listado de estudiantes, abrir, importar, administrar PCA y salir del sistema. Ah, y la otra opción bastante importante, conectado, ¿no? Y tenemos ahí un símbolo, un logo de Wi-Fi o de conexión a Internet. Algo que hay que decir es que este Carmenta, este sistema, puede ser utilizado offline y online. Offline, es decir, sin conexión a Internet, fuera de línea. Y online, con conexión a Internet, cuando usted ya quiera enviar las calificaciones, ¿no? Voy a hacer yo en este momento, voy a ingresar ya al sistema para poder ver en mi lista de estudiantes. Simplemente lo que hago es abrir lista de estudiantes. No cargar lista de estudiantes porque ya tenemos cargado la lista de estudiantes, los funcionarios del distrito ya lo han de haber hecho, ¿no? Abrir lista de estudiantes, me permite, me pide el acceso, usuario y contraseña. El usuario viene a ser el usuario de EducarEcuador, el que ustedes utilizaban en EducarEcuador o en el correo electrónico institucional, ¿no? LuisD.Herrera, mi usuario, la contraseña. La contraseña es la misma que ustedes utilizaban en EducarEcuador o la que utilizan para acceder al correo electrónico institucional. A continuación, da clic en ingresar. A ver, ahí ya, listo, listo. Aceptar, cargar lista de estudiantes, ¿no? La opción que va a aparecer, cargar lista de estudiantes, lo primero que voy a hacer. LuisD.Herrera, ahora sí la contraseña. Ingresar y espero. Las credenciales son incorrectas, aparece, ¿no? Bueno, dijiste mal. Ahora sí, vamos a ingresar. Ya lo tengo ahí, ¿no? Cargar lista de estudiantes, ya se lo hizo. Espero ahí que el sistema cargue. Esperamos ahí unos segunditos hasta que esté ya todo listo para poder utilizar carmenta. Está ahorita cargándose todo el listado de estudiantes, ¿no? Esto se lo hace cuando por primera vez usted está descargando carmenta, cuando está accediendo a carmenta. Esperamos ahí el círculo que aparece, me indica que tengo que esperar hasta que se cargue toda la información necesaria para poder trabajar. Ya, listo. Se cargaron los listados de estudiantes al sistema. Aceptar. Ahora sí, abrí lista de estudiantes. Yo declaro en abrir lista de estudiantes y ya voy a encontrar. Bienvenido, Luis Daniel Herrera Rodríguez, mi número de cédula. Tengo la opción ya de ingresar notas, ingresar asistencia, exportar listado de estudiantes. En ingresar notas yo ya voy a encontrar los cursos que han sido asignados a mi cargo horario para este año lectivo en la institución a la cual yo laboro. Unidad Educativa Joaquín Arias, Distrito 18D04, Patates, San Pedro de Pelileo. Bueno, en un próximo videotutorial enseñaré cómo ya subir las calificaciones y algunos datos interesantes de esto, ¿no? Doy clic en regresar, puedo yo obtener, miren, tengo yo ingresar asistencia, igual voy a poder ahí ingresar asistencia. Regresar, doy clic otra vez en regresar, puedo yo encontrar la opción de administrar PCAs. Por el momento estas opciones todavía no están habilitadas al 100%. Haré videotutoriales en torno a todas estas opciones de Carmenta, ¿no? Voy a hacer una última práctica, miren, como les dije el sistema es online y offline. En este momento tengo yo conexión a internet, pero ¿qué pasaría si yo no tuviese conexión a internet? Miren, desconecté en este momento las redes de mi casa, está sin conexión, no hay problema, yo puedo seguir trabajando en Carmenta, ¿no? Sin conexión a internet. Ahora, ¿cuándo yo voy a instalar la conexión a internet? Cuando yo ya haya ingresado notas y sea necesario ya enviar estas notas a la base de datos del Ministerio de Educación. Ahí sí voy a necesitar una conexión a internet. Bien, regreso nuevamente a la internet, listo, ya lo tengo, lo tengo por ahí, va a cargarse, ¿no? Miren, ahí está ya conectado, listo. Entonces, en este videotutorial recuerden, les he enseñado cómo descargar Java, cómo descargar Carmenta y los primeros pasos dentro de Carmenta, ¿no? Finalmente, salgo del sistema, puedo dar clic en el botón cerrar o puedo dar clic en el botón salir, cualquiera de las dos opciones me funciona. ¿Deseo realmente salir del sistema? Así es. Y he salido ya de Carmenta. Este ha sido el videotutorial del día de hoy, estimados compañeros, lo tengo ahí en el escritorio. Recuerden, videotutoriales en torno al sistema educativo ecuatoriano, toda una serie de videos en torno a Carmenta voy a ir realizando. Suscríbanse al canal de YouTube. Subo contenido educativo a menudo. Bueno, he estado un poquito dejado, pero ya voy a volver nuevamente a subir los videotutoriales. Sigan suscribiéndose al canal de YouTube. Daniel Herrera, docente. Un saludo cordial a todos. Les invito a que continuemos en nuestra labor incomprendida, pero también que nos llena como profesionales. Sean bendecidos. Un buen inicio de semana, de mes y fin de año que estamos próximos a terminar el 2018. Nos vemos. Hasta la próxima.